¡Suscríbete! 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 Las fiestas tú me das, porque esto es posible, todo esto es posible. Mira, señora Rocío, yo te pido que la proteja, Señor, y que bendiga, Señor, y que se cuela, que la ayude, Señor, levanta, Rocío. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así dice el Señor. Él me levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Así dice el Señor, le fortalecerá, le fortalecerá, si con sus manos me sostenrán. Así dice el Señor, le fortalecerá, le fortalecerá, si con sus manos me sostenrán, le fortalecerá, si con sus manos me sostenrán. Oh, aleluya, iglesia, clame por estos jóvenes, iglesia, porque estos jóvenes tienen luchas tremendas. Oh, aleluya, los jóvenes tienen luchas tremendas. Gloria en el nombre del Señor, que Dios quiere levantar a estos jóvenes de esta iglesia. Oh, gracias, Padre Santo, aleluya, llena la de tu Espíritu, de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, que seas tú, Dios mío, aleluya, dirigiendo, Señor. Señor, fortaleciendo a la Padre amado, bautiza a la Padre con el juego de tu Espíritu, Señor. Amén. Armén. Amén. 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 de adoración lo que te ofrezco Señor tiene el nombre maravilloso de Jesús es mi alabanza de adoración lo que te ofrezco Señor tiene el nombre maravilloso de Jesús gloria sea el nombre del Señor muchas veces el enemigo trata la manera gracias Cristo gracias Cristo póngase de pie y así vamos a para quedar despedidos gracias Cristo levantemos nuestras manos de enseñar de gratitud gracias Cristo gracias 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 Cristo amén gloria al nombre del Señor vamos a estar aquí lo más temprano posible a las 6 de la mañana por favor véngase al ayuno congregacional amén gloria al nombre del Señor no se vaya a quedar en su casa y diga que yo tengo que hacer esto gracias